No querían, ¿me entiendes? La pauta de la... de los chamaquitos y eso. ¿Sabes qué? DC es como que son patitos, esa gente son brutos. No se dejan llevar de los que saben. Mira, me voy a acostar, ¿oíte? Ah, tú eres pato, tú eres patito. Ah, hecho tú eres gay homosexual. Oh, 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 oh. Mira, mira, mira. Ey, te apete el culo a el terminador. Ay, qué bebo. ¿De dónde, cabrón? ¿De dónde, cabrón? ¿De dónde, cabrón? ¿Tú sacas todas esas palabras que tú usas, cabrón? Yo no sé, cabrón. Eso me sale del corazón. Cabrón, primero es que te apesta con beef. Qué bebo de puta es la, cabrón, qué bebo de puta. Como que, cabrón, te apesta el chucha con beef. Ay, Dios. Ay, cabrón, deja que yo tenga novia, cabrón, que le voy a decir así, cabrón. Ay, cállate, 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 sucia, te apesta el chucha con beef. Ay, cuando, 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 cuando empieza a pelear, cuando empieza a pelear, le digo así. Ay, y cuando, cuando, cuando quiera, ya tú sabes, te va a decir, perdiste, baby. Ay, perdiste, baby. Cabrón, papi, no sale, no sale la bandera de Puerto Rico ni pa' Dios, oíste. Ay, ¿verdad que no? Cabrón, papi, no sale la bandera de Puerto Rico.